Me alegra saludarlos. En esta oportunidad hablaremos de una palabra que se usa demasiado y es la palabra demasiado. Demasiado tiene la connotación de rebasar el límite. Significa literalmente excesivamente. Conduce a percibir una situación anormal, fuera de lo común. En términos generales tiene una carga negativa. Por tanto, cuando alguien intenta decir que ha trabajado demasiado o ha estudiado demasiado, lo más conveniente es indicar que ha estudiado mucho o ha trabajado mucho y no demasiado, porque eso implicaría rebasar los límites. Repito, demasiado literalmente significa excesivamente. Entonces es preferible usar trabajo mucho o estudio mucho o si quieren aumentar las proporciones de ese trabajo o de ese estudio dirán trabajo muchísimo o estudio muchísimo, no demasiado. Gracias.